Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Una vez más, te pido que abras o enciendas tu Biblia, ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, donde hemos estado parqueados por un tiempo ya. Pero voy a comenzar como comencé en el servicio anterior, diciendo, si alguien te preguntara cuál fue la virtud que Cristo quiso destacar de su carácter para que nosotros la imitáramos, escucha bien la pregunta. Si alguien te preguntara cuál fue la virtud que Cristo subrayó, enfatizó, para que nosotros lo imitáramos, ¿cuál dirías tú que es esa virtud? Yo creo que algunos responderían de diferentes maneras. Algunos dirían santidad, otros dirían su amor, otros dirían su obediencia. Quizás para otros sería su compasión o su fidelidad. Pero yo creo, como escuché a alguien aquí delante ya decir, que Cristo como hombre subrayó de manera particular el hecho de ser mansos y humildes. Yo creo que lo hizo por más de una razón, pienso yo a la luz del resto de las Escrituras. Por un lado, yo creo que lo hizo porque él sabía, sabe, que donde esas dos cualidades están, todas las demás pueden crecer. Al mismo tiempo, yo sé que él sabe, porque es posible saberlo hoy, saberlo nosotros, que esas dos cualidades no son particularmente deseadas por la criatura. Hay algo en nosotros que no nos deja tener como prioridad el hecho de pedir a Dios que nos haga mansos y humildes. Escucha a Jerry Bridges en su libro La Vida Fructífera. Él comienza su capítulo 10 acerca de la mansedumbre de esta manera. Nosotros oramos por paciencia, oramos por amor, oramos por pureza y dominio propio. Pero ¿cuál de nosotros alguna vez ora por la gracia de la mansedumbre? Y entonces cita las palabras de este otro autor, George Bethune, que en el año 1839 escribía acerca del fruto del Espíritu por igual, y él dice, o escribió lo siguiente, quizás ninguna virtud es tan poco orada o cultivada como lo es la mansedumbre. De hecho, la mansedumbre es considerada más bien como una disposición natural de los seres humanos, como que la mansedumbre no la oramos porque parecería como que es nuestra inclinación natural o como modales externos, más que como una virtud cristiana. Escucha ahora. Y raramente nosotros reflejamos el hecho de que el no ser manso es un pecado. El no ser manso es un pecado. Es algo que deshonra el Evangelio. Es algo que le da una mala reputación a nuestra fe y lo hace de parte mía. Bridges continúa. La actitud cristiana hacia la mansedumbre no parece haber cambiado en los últimos 160 años desde que Bethune escribió aquellas palabras. Yo creo que eso que dice Jerry Bridges en su libro es una gran verdad. Y si es verdad, tenemos que hacernos la pregunta entonces, ¿cuál es la razón por la que tú y yo no pedimos por mansedumbre? Piensa, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios? Tú cerraste los ojos, ya sea que doblaron las rodillas o no, pero cerraste los ojos y le dijiste a Dios, Señor, perdóname, porque yo no soy una persona mansa y por consiguiente yo te pido que me dé mansedumbre. ¿Cuál es la razón por la que no pedimos mansedumbre? ¿Por qué no nos interesa o no nos interesamos en ser mansos? ¿Por qué al leer acerca de la mansedumbre o al leer o escuchar un sermón acerca de la mansedumbre, como que pocos o nadie quizás en ocasiones tampoco siente como una gran convicción de que ese es un pecado en su vida? Y sin embargo, para Cristo, el ser manso y humilde es una condición sine qua non, mandatoria, crucial, indispensable para la vida cristiana. Tanto así que tú recuerdas, tú conoces, hemos hecho alusión a estas palabras los últimos meses y hemos hecho alusión tantas veces porque en el año pasado y en este comienzo de año no ha habido ningún otro versículo de la palabra que haya estado tan presente en mi mente, retumbando una y otra vez, una y otra vez, como estas que te voy a leer en Mateo 11, 28 y 29. Había algo que Cristo quería que nosotros aprendiéramos de él, algo que él quería comunicar, algo que estaba presente en él y que de alguna forma le daba descanso a las personas. Venir a mí, los que están cansados. ¿Y qué es lo próximo que él dice? Porque yo tengo agua, yo tengo pan, yo tengo maná. No, 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 porque yo soy manso y humilde. Aprendan eso. Aprendan eso porque hay algo que yo tengo, hay algo de lo que yo disfruto que ustedes no disfrutan y es paz para su alma. Aprended de mí que soy manso y humilde y entonces, no antes, después tendrán descanso o paz para sus almas. Cristo vio las multitudes y las vio ansiosas, vio individuos y los vio al llegar a él ansiosos, preocupados, nerviosos, sin paz. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. La ausencia de esas cualidades tiene implicaciones que están creando tu falta de paz. Comenzando por la ausencia de humildad no te permite venir a mí y encontrar perdón para tus pecados. La mansedumbre de Cristo, he estado meditando extraordinariamente en el carácter de Cristo. Yo quiero reflejarlo cada vez más, yo quiero modelarlo cada vez más. Por tanto, su carácter, las palabras que reflejan su carácter retumban en mi mente y ciertamente su mansedumbre como que era atractiva para la gente y la gente se acercaba a él con facilidad. Yo estoy convencido al día de hoy que en gran parte ellos podían percibir, ver su mansedumbre y eso los atraía y ellos venían, las multitudes venían, los individuos, personas individuales que salían de las multitudes venían y de alguna manera se sentían descansadas en su presencia. Y cuando comenzaban a conversar con él, le era difícil despegarse de él. Había como un magnetismo en su personalidad y sin lugar a duda que la humildad y la mansedumbre formaban parte de ese poder magnético de atracción que Cristo ejercía sobre las personas. Las prostitutas venían, los enfermos venían, las madres con un hijo muerto venían, el padre con una niña, una hija muerta venía, la madre con una hija endemoniada venía, la mujer cananea de un grupo de gente paganas se acercó y le pidió que le diera de las migajas que caían de la mesa. Quizás Cristo tenía sus propias razones para dejarnos estas palabras que leí del evangelio de Mateo, pero indudablemente que había algo en su carácter, manso y humilde, que él quería que aprendiéramos de una manera, no simplemente teórica, quiero que aprendas de mí, pero cuando aprendes de mí, no quiero que vengas y escuches palabras y luego no las vivas, no, 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 yo quiero que tú aprendas la teoría y luego yo quiero que tú aprendas la práctica, de manera que quiero que me escuche, pero quiero que me veas vivir. Necesito que me escuche y necesito que me veas vivir, necesito tu oído y necesito tus ojos. Es por eso que he titulado este mensaje, cuando la mansedumbre, o si lo hago más personal, cuando tu mansedumbre no es una opción, sino una obligación. Esto no es una opción que sería bueno que yo pueda reflejar el evangelio. No, 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 esto es una obligación que yo tengo, como vamos a ver más adelante. Esto es algo que es requerido dado el llamado y la vocación a la que yo fui llamado. Y con eso entonces yo quiero volver a leer por penúltima vez los versículos 22 y 23 de Gálatas 5. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, llegamos hasta ahí. Y hoy mansedumbre, esa sola, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Escucha el próximo versículo. Pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, cuando tú crucificas, verdaderamente crucificas la carne con sus pasiones y deseos, lo que surge de manera natural es el fruto del Espíritu. Ya más arriba, como habíamos hablado, Pablo menciona las obras de la carne. Cuando va a pasar el fruto del Espíritu, pasa con un pero. Estas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es muy distinto. Y luego cierra entonces diciendo, los que son de Cristo, ya crucificaron la carne con sus deseos y pasiones. Tu mansedumbre no es una opción, es una obligación. La palabra mansedumbre, no vamos a estar enfocando en ella hoy, en el original es esta palabra, prautes. Es una palabra difícil de definir, porque es una palabra que, de esas cosas que tú puedes ilustrar mejor que lo que la puedes definir, pero en parte su dificultad en definirla en palabras, por lo menos, es que está muy relacionada a benignidad que ya cubrimos, a bondad que ya cubrimos, a paciencia que ya cubrimos. De hecho, está íntimamente relacionada a la última cualidad o virtud del fruto del Espíritu, que es dominio propio, porque sin dominio propio no puedes tener mansedumbre, no puedes ser mans. Y aún no hemos llegado allí. De manera que la palabra mansedumbre necesita ser como escudriñada y en el griego de la antigüedad era una palabra usada para hacer referencia a un animal que había sido domesticado. De manera que un cristiano manso es un cristiano que ha sido domesticado, que tiene todas sus emociones, todos sus impulsos y todos sus instintos bajo control. Es alguien que tiene dominio propio. Sin embargo, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros pensamos en alguien manso, yo creo que pensamos más bien en alguien menso. Pero no es menso la palabra, es manso. Alguien débil, sin fortaleza. Si es un hombre, es alguien como sin hombría. Pero es todo lo contrario. Alguien flojo. Es todo lo contrario. Es fortaleza, la mansedumbre y la humildad. Ambas significan fortaleza bajo control. Fortaleza bajo control. Y yo creo que eso es como tú tienes que seguir pensando. Porque recuerdan, el griego de la antigüedad hacía referencia a un animal domesticado. Cuando tú tomas un caballo, nosotros le llamamos un potro joven, ¿verdad? Que todavía no ha sido domesticado. Él tiene mucho brillo, tiene muchos brillos, tiene mucha fortaleza, tiene muchos impulsos. Él patea, él relincha, él salta en dos patas. Bueno, cuando él es domesticado, él tiene toda la misma fortaleza, impulsos, brillos, pero ahora él responde a su amo. Y de esa misma manera, cuando Dios conquista a una persona incrédula, y ahora es cristiano y es su hijo, él tiene toda su fortaleza anterior. Él tiene toda su fortaleza física y emocional. Pero ahora, bajo la influencia del Espíritu Santo, él puede y tiene dicha fortaleza bajo control para obedecer a su amo y complacer a su amo. Un cristiano manso no es rencoroso, no es vengador. Es más, no es ni siquiera defensivo y argumentativo. A él no le interesa tener la razón. Tener la razón no es importante para él. Esa cosa que daron atrás, él hoy la considera como basura, como decía Pablo. Déjame comenzar a ilustrar esa mansedumbre. ¿Con quién? Con Cristo. Él dijo que la aprendiéramos de él, de manera que yo necesito a Cristo para ilustrar esto. Ni siquiera puedo usar a muchos hombres para hacerlo. Cuando vinieron a apresarlo en el huerto de Getsemaní, Cristo, como él mismo dijo en un momento dado, o horas más tarde, yo tengo legiones de ángeles que pueden venir y defenderme. Tenía todo el poder, toda la autoridad del universo, bajo control. Y por tanto, él no reaccionó, él permaneció calmado. Permaneció calmado porque él venía o vino a obedecer la voluntad de su Padre, vino con una misión. Por tanto, un cristiano manso, bajo el dominio del Espíritu, él no tiene ninguna, ningún problema en someterse a los decretos de Dios, a los mandamientos de Dios. No solamente que no tiene ningún problema, puede tener problema como humano en tener que hacerlo, pero él no tiene problema en entenderlo y decir, eso es lo que yo quiero, yo tengo un deseo de vivir de esa manera. Conociendo que Cristo nos llama a ser mansos y humildes. Esas son dos virtudes que forman dos caras de una misma moneda, no las puede despegar, una no existe sin la otra, literalmente hablando. La humildad es algo más como, algo más interno, tiene que ver con la manera como tú te ves a ti mismo y como tú ves a otros. Sin embargo, la mansedumbre es algo más externo. Tiene que ver, está relacionado a como yo les hablo a otro, como yo reacciono ante otro, como yo trato a los demás. Personas, por ejemplo, que han acumulado ira en su desarrollo, usualmente no son mansos. De hecho, la mansedumbre, por definición, requiere falta de ira en nosotros. Y a la vez, la ira usualmente crece en el terreno del orgullo. La ira no crece en la humildad. No, tú requieres orgullo para irarte. Y personas que acumulan mucha ira no podrían ser descritas como mansos. El orgullo a veces permanece en silencio. Muy raramente permanece en silencio. Escasamente permanece en silencio. Pero cuando lo haces por temor, pero ya eso no es mansedumbre, eso es más temor. Como Cristo es nuestro modelo y Él nos mandó a ser mansos y humildes, yo creo que nosotros necesitamos observar la manera como Él caminó, como Él trató a los hombres, como Él habló con los hombres, como se relacionó con ellos, como reaccionó cuando Él fue humillado para ver si podemos imitarlo. De manera que recuerda, la mansedumbre es la expresión externa de la humildad. Ahora, en la palabra se nos manda a vestirnos de humildad. En la palabra se nos manda a caminar en humildad, a evitar toda falsa humildad. Piensa ahora por un momento que yo tengo que vestirme de humildad. Mi vestimenta cubre mis partes más íntimas, las partes que yo no quiero dejar ver. Bueno, de esa misma manera, cuando te viste de humildad, tu humildad cubre tus mayores debilidades. Hasta tal punto que ustedes estarán más o menos dispuestos a tolerar, a pasarme por alto mis debilidades de acuerdo al grado de humildad que yo exhiba o no exhiba. Cuando esa humildad no está ahí, todos los ojos están sobre mí y no importa cuán pequeña sea mi falta, míralo ahí, yo te lo dije. No, es que no es así, no. Tú piensas que lee el pastor que tú crees que es, pero no lo es. Pero la humildad cubre mis faltas, como mi vestimenta cubre mis partes íntimas. La pregunta que yo creo que todos quisiéramos tener respondida, entonces, si es tan importante, si es tan vital ser manso y humilde, ¿cómo yo formo eso? Bueno, Dios la forma, pero la forma a través de un proceso del cual tenemos que hablar. Pero antes de, déjame leerte estas palabras de este libro, el libro se llama The Fruit of the Spirit, El Fruto del Espíritu, y el subtítulo que yo creo que es como lo que me ayuda a entender de qué trata el libro, es Becoming the Person God Wants You to Be, o Llegando a Ser, o cómo llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Los autores, que son dos, escriben esto. Si desea crecer en mansedumbre, para las orejas, si eres padre todavía más, si desea crecer en mansedumbre, la televisión no es un buen lugar para hacerlo, ya que la programación de hoy está llena de personas que gritan, maldicen y amenazan a personas aún en sus familias y en otras relaciones. De hecho, la televisión puede contribuir de manera importante a gran parte de la hostilidad que vemos y sobre la que leemos. Esa no es ni siquiera la opinión de esos autores, estudios han sido hechos. Una exposición, una exposición a un programa de violencia hace que los niños respondan en las próximas horas de una manera más violenta. Imagínate cuándo son horas de exposición. Ni la humildad ni la mansedumbre se cultivan viendo televisión ni pasando tiempo en las redes sociales. Durante esta pandemia yo he visto que la cualidad que prima sobre todas las demás es la violencia verbal, la ausencia de mansedumbre. Es como si la pandemia hubiese sido el abono perfecto para la violencia verbal, la rebelión, el irrespeto. Pero luego me quedo pensando y digo, no, eso no fue el abono, eso fue la revelación de lo que ya estaba ahí bien crecido. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Cuándo surge en mí la humildad y la mansedumbre? Porque no lo tenemos claro. Bueno, para llegar ahí no es simplemente que tengo que pasar a través de ciertas situaciones quizás recurrentes, difíciles, es que yo tengo que llegar a cierto punto. Si paso por las situaciones difíciles y no llego a cierto punto, no se forman las cualidades. Yo necesito llegar a ver la profundidad de mi pecado. Hasta que yo no vea la profundidad de mi pecado, yo no puedo cultivar esas cualidades. Yo necesito llegar a ver cuán incapaz yo soy de ser ejemplos para otros a los que quizás incluso trato de enseñar separados de Cristo. No puedo, soy incapaz, tengo una imposibilidad en mí mismo. Yo tengo que llegar a ver hasta el punto de sentir convicción que mi espíritu de condenación contra otros me acusa y me condena a mí mismo cuando yo lo hago y lo ejerzo sobre todo sobre pecados de los cuales yo soy un transgresor recurrente. Famoso dicho, cada vez que apunto un dedo tengo tres contra mí. Yo tengo que llegar a verlo y sentirme aplastado por eso. Lo poco que sabemos de aquellas cosas donde creíamos conocerlo todo. Eso yo lo sé porque eso es conocido como el síndrome del estudiante de medicina que cree que lo sabe todo hasta que tú descubres que no sabías nada. Yo tengo que llegar a ver lo ciego que había estado hacia mi propio pecado. No solamente que no lo consideraba pecado, no es que después que lo consideraba lo consideraba ligero. Yo tengo que llegar ahí porque eso es lo que me humilla y esto es lo que poco a poco me va haciendo manso hasta que yo no llegue ahí esta cualidad no surge. Hasta que no admitamos la profundidad de la depravación humana dentro de nosotros la humildad no me quitará el velo para poder ver. Pero una vez conocemos la profundidad de la naturaleza pecadora del hombre que mora en mí y una vez que yo logro verme y compararme con Cristo a mi lado porque es lo natural la inclinación natural es compararme con el otro hermano con quien o hermana con quien yo me relaciono y poder decir sí pero yo no hago eso es verdad que yo hago eso pero no es eso no así tampoco yo lo hago de vez en cuando pero soy como muy frecuente ese es el problema que nos comparamos a nosotros mismos con nosotros mismos y nos medimos por nosotros mismos eso es lo que Pablo dice a los corintios en su segunda carta 10-12 porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos pero ellos nosotros midiéndose a sí mismos y comparándose conmigo mismos carecen de entendimiento Pablo dice no, no entienden el problema está en la en el punto de referencia pero cuando te compara con Cristo porque fue el que dijo aprende de mi él no dijo aprende del pastor que es manso y humilde no, a él le falta de todo eso es de mi que tú tienes que aprender que soy manso y humilde de corazón entonces yo comienzo a ver la enormidad de la diferencia y eso es importante porque yo he oído tantos líderes en tantas ocasiones antes de la pandemia intrapandemia y no puedo decir pospandemia porque no he estado ahí todavía pero yo he oído gente usar palabras duras y cuando tú hablas con ellos de alguna forma dicen no pero hasta Cristo dijo cosas como esa sí pero tú oíste lo que tú dijiste Cristo o sea la persona con santidad absoluta la persona justa sin medida la persona sin prejuicio la persona con dominio propio la persona que poseía todas y cada cada una de las virtudes del Espíritu santo del fruto del Espíritu entonces ten cuidado no digo que no haya un momento para la reprensión dura y difícil Pablo tuvo que hacerlo pero recuerda ten cuidado cuando usas a Cristo para comparar la manera como tú y yo actuamos porque la diferencia es enorme es más o menos como esto lo infinito comparado con lo finito estamos tratando de entender lo que es esta mansedumbre para mi sorpresa y lo digo de verdad me sorprendió tanto lo que voy ahora a decir que tuve que hacerlo varias veces que fui al internet para ver diferentes diccionarios del internet que tenían de antónimo para mansedumbre y varios de ellos tenían un solo antónimo lo cual yo no creo aunque no es área de mi experticio verdad pero el único Antonio que tenía era ira wow entonces comencé a pensar en el Señor Jesús yo dije bueno él no se airó nunca cuando trataron de ofenderlo de acusarlo cuando le señalaron cosas cuando dijeron que que expulsaba demonio por el poder de Belzebú de Satanás de manera que una persona mansa tiene la capacidad de enojarse si claro igual que Dios se enoja pero se enoja con las cosas que enojan a Dios no con las cosas que se dicen contra él así hizo Jesús es un bebedor yo bebo no tranquilo es un glotón yo sufro de glotonería no tranquilo la mansedumbre la mansedumbre rehúsa sacar su artillería cuando está bajo ataque y la razón por la que rehúsa sacar su artillería cuando está bajo ataque porque él sabe personificando la mansedumbre él sabe ella sabe que su labor primaria no es tener la razón no es defenderse no es quedar bien la razón primaria de su llamado es reflejar a Cristo llegar a ser a su imagen ahora pensando en antónimos yo creo que no hay otras cosas que son antónimos de la mansedumbre yo creo que la rebelión la dureza de carácter la aspereza al hablar y otras cosas pudieran estar del otro lado de la mansedumbre ahora recordemos que yo comencé a citar desde el inicio comencé a citar a Cristo que dijo aprended de mí que soy manso y humilde esas dos palabras son usadas en el mismo contexto por parte de Cristo lo impresionante acerca de la revelación de Dios es que recuerda que en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento profetiza acerca de la venida de Cristo y eventualmente iba a liberar a Israel y él vendría como el libertador final sin embargo cuando el Antiguo Testamento comienza a subrayar el carácter de Cristo no lo hace en términos como de la fortaleza militar de un líder o de un libertador X el Antiguo Testamento comienza a subrayar la mansedumbre de aquel que vendría a mí me me impresiona eso y más en la preparación de este mensaje escucha este texto de Isaías 42 del 1 al 3 que tú has oído en otras ocasiones o has leído lo voy a leer de la nueva versión internacional por una o dos palabras simplemente que están en esta versión que no están en otras y que me interesan pero significan lo mismo el ciclo 1 en la introducción este es mi siervo ese Cristo a quien sostengo mi escogido en quien me deleito wow sobre él he puesto mi espíritu el espíritu de Dios está sobre mí recuerda la palabra de Cristo llevará justicia a las naciones ahora escucha no clamará ni gritará ni alzará su voz por las calles me encanta esto no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde con fidelidad hará justicia Isaías habla del Mesías que habría de venir no va a levantar su voz como los Putins de la tierra el Señor no traería su reino como quieren imponer los dictadores de las naciones ni levantaría su voz como a veces nosotros hemos levantado nuestra voz tratando de traer la atención sobre nosotros o defendernos a nosotros mismos no, no, no la persona mansa no se comporta de esa manera eso es lo que Isaías dice no clamará no gritará no alzará su voz por las calles pero él no va a predicar sí, pero no eso es una predicación una exposición de la palabra es lo que no va a hacer este hombre rudo áspero escucha como como Isaías hermosamente describe en el versículo 3 del capítulo 42 que te leí el carácter manso y humilde de Cristo no acabará de romper la caña quebrada cuando él se encuentre con una mujer samaritana está quebrada claro que está quebrada cinco maridos los cinco la despidieron ahora vive con uno pues ahora Dios iba a hacer la misma cosa le encuentra herida y quebrantada él no la va a hundir él le va a ofrecer agua viva para su salvación y ella bebió de su agua y llegó a creer y por su testimonio llegaron a creer muchos más eso es mansedumbre el hombre manso trata al otro escucha esto el hombre manso la mujer mansa trata al otro mejor de lo que el otro merece ¿sabes por qué? porque él sabe ella sabe muy bien que él o ella ha sido tratada por Cristo mucho mejor de lo que él o ella merece y la única respuesta natural congruente racional es que de la manera como yo he sido tratado yo trate a ese otro Isaías me dice que él no no apagará la mecha que apenas arde y eso me trajo a la memoria otra vez y hablamos de esta ilustración pero la voy a traer en este contexto ahora él no va a apagar la mecha tú sabes esa lámpara de querosene que ya la mecha se está como apagando él no la acaba de apagar y cuando esta mujer es tomada en adulterio es traída y todo el mundo está listo para apedrearla Cristo comienza a confrontar a los que la trajeron le dice bueno el que esté limpio de culpa tire la la primera piedra y ellos comenzaron a irse Cristo de una manera mansa le dice mujer está en pecado la sacaron de la habitación en el pleno acto dice el texto ¿dónde están tus acusadoras? señor todos se han ido ninguno te acusa yo tampoco te acuso vete en paz él no terminó de apagarla él no terminó de apagar esa mujer sino que más bien consideró encenderla con el perdón de sus pecados eso es mansedumbre la persona mansa no trata de destruir al otro sino trata de sanarlo y restaurarlo eso hizo Cristo cuando Cristo vino y caminó sobre la tierra él no vino a a golpear a los hombres ¿sabes qué él vino? él vino a tomar los golpes que a ti y a mí nos tocaban por nuestros pecados él cargó con los golpes de nosotros los golpes que merecíamos Cristo mostró su mansedumbre en otra ocasión cuando él sale del Jordán Lucas 4 Mateo 4 habla de lo mismo sale del Jordán y luego entró eventualmente a una sinagoga a predicar en Nazaret y está predicando confronta a los que estaban ahí presentes con su orgullo y la gente se ahiró tanto que dice el texto que lo tomaron lo llevaron a la parte más alta del monte donde estaba sentado el templo y desde ahí querían tirarlo y el texto dice que Cristo permaneció en silencio teniendo todo el poder pasó frente a ellos y se fue pudiendo simplemente soplarlo y que ellos fueran hacia el abismo eso es mansedumbre porque eso se lo estaban haciendo al creador del universo no confundamos no confundamos mansedumbre con debilidad no confundamos mansedumbre con cobardía no, 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 no es todo lo opuesto escuche esta cita de Chuck Swindle este libro fue escrito al principio de la beca de 1980 yo lo leí al final de la beca de 1980 nunca pensé que en el 2022 en este mensaje yo estaría usando algo de años atrás pero es un libro extremadamente práctico como todo lo que Swindle escribe y escribió se llama Improving Yourself como mejorando tu servicio como si estuviéramos hablando de tenis pero no es mejorando tu servicio al otro escucha lo que él dice de esta palabra en nuestro individualismo áspero y tosco pensamos que la mansedumbre es debilidad ser blandos y virtualmente débiles no es así el término griego es extremadamente colorido y nos ayuda a comprender correctamente por qué el Señor ve la necesidad de que los siervos sean mansos la palabra las palabras las cuidadosamente elegidas que alivian las emociones fuertes se conocen como palabras suaves o mansas dependiendo de la traducción de Proverbios 15 el ungüento que quita la fiebre y el escosor de una herida es llamado calmante en una de las obras de Platón un niño le pide al médico que lo trate con ternura todas estas cosas hacen alusión o tienen la misma palabra en el griego mansedumbre el niño usa este término suave cuando le pide al médico que lo trate con ternura en una de las obras de Platón aquellos que son educados que tienen tacto y son corteses y que tratan a los demás con dignidad y respeto se llaman personas mansas entonces la mansedumbre incluye ser tranquilo y pacífico cuando se está rodeado de una atmósfera acalorada emitir un efecto calmante sobre aquellos que pueden estar enojados o estar fuera de sí y poseer tacto y una cortesía amable que hace que los demás conserven su valor y su dignidad la mansedumbre más bien mantiene bajo control todas sus emociones toda su fortaleza Cristo demostró eso Cristo demostró eso cuando limpió el templo incluso el Seahiro porque Dios tiene ir al Seahiro cuando violaron la santidad de Dios pero sabes que aún ahí mostró mansedumbre aún ahí mostró dominio propio porque él pudo haber eliminado quitado verdad haberlo físicamente empujado simplemente como aludí haberlo soplado del templo pero simplemente tumbó sus mesas no le hizo daño a nadie tumbó sus mesas y lo sacó afuera merecía mucho más que eso y hasta ahí llegó Cristo no perdió los estribos más bien él se apoyó en los estribos para hacer uso de su poder y fortaleza cuando Cristo vino la primera vez él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya habrá otra ocasión donde él será el león de Judá pero hasta que el león ruja tú y yo necesitamos ser mansos y humildes e imitar su carácter ahora piensa como Isaías de Isaías 42 Antiguo Testamento que es lo que están enfatizando del Mesías que habría de venir del Libertador que habría de venir escucha otra vez a Isaías 53 versículo 7 a ver que es lo que están enfatizando de su carácter fue oprimido y afligido pero no abrió su boca como Cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda él no abrió su boca wow eso es mansedumbre escuchó palabras palabras que no debían ser dichas ni contra otro ser humano la escuchó contra Dios y él prefirió guardar silencio ahora la máxima expresión recuerda que Cristo quiere que aprendamos esto en teoría y la práctica hablamos en teoría de las definiciones y demás y sinónimos y antónimos y todo lo que tú quieras estoy usando la vida de Cristo porque es de él que tengo que aprender a hacerlo entonces esta es la práctica pero a través de la vida de Cristo la máxima expresión de mansedumbre Cristo la exhibió en sus últimas horas últimas horas en Getsemaní mientras Pedro saca una espada y corta una oreja de un soldado que viene a apresar a Cristo no a Pedro Cristo saca su mano toca la herida sana y restaura la herida porque eso es lo que la mansedumbre hace que sana y restaura la ira corta la mansedumbre sana la mansedumbre está preocupada por la manera como el otro se siente y no quiere herir al otro ni siquiera de palabras mucho menos de acciones en Getsemaní Cristo estaba viviendo sus últimas horas en sus últimas horas él se mantuvo bajo control su poder bajo control sus emociones bajo control y exhibió mansedumbre y humildad ante Pilato permaneció callado ante el interrogatorio Pilato le dice porque no me responde tú no sabes que yo tengo el poder para dejarte ir o crucificarte y ahí Cristo le dice te voy a poner mis palabras pero bueno Pilato la verdad que tú no tienes poder si no te hubieses sido dado desde arriba por mi padre y ahí lo dejó porque la mansedumbre es poder bajo control y Cristo respondió tan lógicamente durante todos sus interrogatorios a pesar de las falsas acusaciones porque la mansedumbre te permite pensar lógicamente y luego en la cruz en la cruz los hombres que lo latigaron lo clavaron los hombres que lo insultaron los hombres que lo avergonzaron Cristo en pleno control del poder del universo con toda la autoridad posible se le ocurre pronunciar algunas de las palabras más mansas tiernas es más ni lo voy a calificar de pronunciar unas palabras oro y dice padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen valdría la pena incluso preguntarse si esa gente por la cual él oro si terminaron convirtiéndose porque como que no ha habido una sola oración al padre que el hijo le haya hecho que no haya sido respondida aunque reconozco que pudiera tener otras implicaciones la mansedumbre requiere una gran valentía y una gran fortaleza eso es lo que tuve en la cruz una gran valentía contra el dolor más excruciante de hecho esa palabra excruciante bueno es una palabra que viene del inglés quizá no exista como tal en español la traje sin darme cuenta pero la palabra fue creada para referirse al dolor en la cruz la palabra excru es de ahí donde viene la cru la cruzante excruciante para hablar del dolor experimentado en la cruz requiere valor para hacer eso requiere mansedumbre para no responder en medio del dolor de la manera que se pudo haber respondido ahora yo creo que vimos tenemos una mejor idea de lo que es la definición cómo se compara cómo se cultiva cuándo es que yo llego a alcanzar estos frutos pero déjame empujarlo ahora al plano práctico del día a día hoy en tu vida y en la mía la mansedumbre en primer lugar te voy a dar tres o cuatro aplicaciones finales la mansedumbre en primer lugar es necesaria para actuar lógicamente cuando la mansedumbre no está presente nosotros perdemos los estribos perdemos la razón perdemos la estabilidad emocional y perdemos de vista la dignidad del otro cuando la mansedumbre no está presente a mí se me olvida que a mí me dejaron aquí debajo primariamente para reflejar a Cristo el carácter de Cristo honrar al Evangelio vivir a la altura del Evangelio de hecho el apóstol Pablo consideraba la mansedumbre entre las cualidades mandatorias entre los pilares de la fe cristiana consideraba la mansedumbre como algo mandatorio para aquellos que queríamos vivir a la altura del llamado escucha perdón como él se lo escribe a los Efesios capítulo 4 versículo 1 al 3 yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados ok yo tengo llamado el llamado tiene esta altura yo tengo que vivir a la altura del llamado de una vocación digna o de una manera digna de la vocación con la que fui llamado recordemos que lo hemos mencionado otras veces el pastor Joel no sé en qué reunión lo mencionó también la palabra digna en el pasado hacía referencia a una balanza que estaba perfectamente equilibrada de manera que si esta es mi vocación lo que ahí esté de peso yo tengo que vivir con el mismo peso Álvaro dice yo debo vivir así entonces Pablo ¿cómo yo voy a hacer eso? versículo 2 me alegro que preguntaras que vivan con toda humildad y mansedumbre así que lo voy a hacer con paciencia soportándose unos a otros en amor cuatro cualidades de como yo vivo a la altura de mi llamado paciencia mansedumbre humildad y amor esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Pablo incluso está diciendo sin esas cualidades tú no puedes permanecer unido la unidad se rompe se rompe en un matrimonio se rompe en una familia se rompe en una iglesia se rompe en una nación se rompe en tres naciones no puedes vivir en paz esos ingredientes son cruciales para vivir en paz hermanos tú y yo podemos ser humildes delante del trono de Dios vamos nos arrodillamos quizás delante de Dios le decimos Señor yo soy perdóname mi pecado yo soy el peor de los pecadores oye como yo hice lo que hice yo no soy digno de ser llamado tu hijo y dice bueno si era por humildad que tú querías te fue más o menos bien en palabras pero la mansedumbre no se vive delante del trono de Dios es delante de los hombres ve y lidia con ellos ahora porque la mansedumbre tiene que ver con la manera como yo trato a los hombres hablo a los hombres me relaciono con los hombres la mansedumbre es un requisito de acuerdo a Pablo para vivir una vida digna de nuestro llamado de manera que sin mansedumbre yo no puedo honrar a Cristo yo no puedo reflejar su carácter yo no puedo complacer al Padre y alguien pudiera decir bueno ni siquiera te puede llamar cristiano porque si eso es una virtud cardinal sin ecuanón indispensable pero pienso que quizás si soy cristiano pero es incongruente cuando con mi vida cristiana cuando no tengo mansedumbre entonces necesito dije en primer lugar la mansedumbre para aún pensar lógicamente y vivir a la altura de mi llamado eso sería lo racional número dos la mansedumbre es necesario para corregir y restaurar al hermano Galatas 6.1 que estamos a unos tres, cuatro versículos de Galatas 6.1 hermanos aún si alguien es sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restáunenlo en un espíritu de mansedumbre el pastor Héctor o Chacho como le decimos mencionó ese versículo recientemente ante un par de confesiones que se hicieron aquí restáunenlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado escuchaste lo que Pablo dice cuando vayas a corregir a alguien y vayas o quieras restaurar a alguien necesitas mansedumbre la razón por la que necesitas mansedumbre es porque quien sabe si tú pudieras ser el próximo no sea que tú también seas tentado hay momentos pero hay una fuerte reprensión yo no digo que no Pablo mismo lo hizo pero sabes que no era su método preferido como yo lo sé porque él se lo reveló a los corintios se escucha en la primera carta de los corintios en 421 Pablo le dice a los corintios que yo creo que se merecía que se le dijera de todo porque por lo carnal que fueran pero oye lo que Pablo dice que quieren iré a ustedes con vara pero Pablo sabe que es en su estilo o con amor y espíritu de mansedumbre en otras palabras denme el chance de yo ir de esta otra manera Pablo dice que en su ausencia le escribe a los corintios yo soy como austero y soy como un poco inflexible para corregirlo pero dice pero en su presencia humilde se transformaba cuando llegaba ok ya le dije lo que tenía que decirle pero ahora voy a tratar con ellos humildemente tercero la mansedumbre es necesaria para defender la fe el pastor Reinaldo hizo mención de eso estando siempre preparado para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes pero escucha ahora el final pero háganlo como con mansedumbre y reverencia Cristo no quiere a nadie defendiendo la fe que va a hacer hiriendo a los hombres eso no le da un buen color al evangelio eso no es representativo del evangelio Cristo dice no primero tiene que hacerlo con reverencia porque esto está representando la palabra sagrada infalible inerrante todo suficiente de Dios pero no puede ir a defender mi palabra hiriendo al otro mejor quédate en silencio en silencio te ves más bonito finalmente la mansedumbre es necesaria cuando las personas pronuncian palabras hirientes contra ti y tú escuchas y permaneces en silencio porque para no herir al otro de la misma manera como tú acabas de ser herido la mansedumbre permanece en silencio cuando escuchas palabras hirientes para no herir al otro como tú acabas de ser herido y dónde dónde está eso en la palabra primera de pedro dos veintitrés y quién jesús cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando no imposible eso sería pecar de la misma manera cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba aquel que juzga con justicia de encomendar señor dios padre tú sabes tú has visto aquí estoy en la cruz tú has visto verdad tú eres tu providencia gobierna yo estoy aquí haciendo función de hombre aquí arriba yo me encomiendo a ti que sea como tú quieras aún en los insultos y finalmente cerrando ya no olvides no olvidemos lo que cristo dijo en el sermón del monte bienaventurados o benditos los humildes pues ellos heredarán la tierra bienaventurados los que procuran la paz los pacificadores los que calman los ánimos los que reconcilian a los enemigos pues ellos serán llamados hijos de Dios y finalmente bienaventurados sean cuando los insulten bien benditos sean cuando los insulten y persigan y digan todo género ven mal contra ustedes falsamente por causa de mí ayer me encontré con un ginecólogo en una de las clínicas y en el pasillo y me dice oye ven acá ven acá yo he estado leyendo yo te estoy siguiendo en Twitter y yo no puedo creer como la gente te insulta yo no puedo creer que tú tengas esa paciencia y yo por dentro pensando es que tú no sabes que soy un bienaventurado un bendito tú no sabes que me bendicen continuamente por Twitter porque Cristo dice que bienaventurado cuando seas insultado y te persigan y digan todo tipo de mal contra ustedes gracias por bendecirme hermano regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande si eso es verdad y tiene que ser y yo contar a todos los insultos de Twitter mi recompensa es grande pero enorme porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes y lo persiguieron a ellos y lo insultaron a ellos y yo que soy tan chiquito delante de ellos Padre gracias por bendecirnos de todas las maneras posibles tú me bendiste con a través de tu espíritu me bendijiste en la cruz a través de tu hijo pero lo increíble es que me bendice cuando me me maldicen me ultrajen y aun si me persiguieran y tú dices que tú acumulas recompensas para cuando nosotros nos comportamos manso y humilde en el interín Dios en el interín tú has declarado lo que es bueno tú has revelado como debiéramos caminar hemos hablado de eso ayúdame a amar la misericordia ayúdame a amar la mansedumbre ayúdame a andar en humildad ayúdame a andar contigo en Cristo Jesús amén bendiciones por su amén Gracias por ver el video